Soy una persona muy tranquila, muy pacífica, muy apasionada y muy entregada a mi trabajo. Y empecé como todos, soy portero. Jugué mucho tiempo de portero y delantero hasta llegar a tercera división, que fue donde me dijeron, o es una o es otra, la verdad es que me dieron condiciones para las dos y me dieron a elegir, pero la portería era un poco más mata. Mi padre también jugó en reservas del Monterrey, yo creo que ya lo traía en la sangre, la cosquillita la verdad no me tocó, pero me cuentan mis tíos que mi padre era buen arquero, yo creo que ya lo traía adentro, ya lo traía más nato, me gustó mucho, me gusta la posición, me gusta el ser diferente sobre todo, ahora sí que haces lo único que los demás jugadores no pueden hacer, es que te agarras con las manos, entonces creo que es una posición muy bonita, difícil, complicada, a veces hasta la más criticada, porque la que más critican es el arquero, pero contento porque la verdad me nace y me gusta mucho esta posición.